En esta nueva edición de Diario Gremial tenemos el agrado de tener al gremio de ATE En representación a través de estos medios virtuales de Zoom Que hemos tenido que adaptarnos, la adaptación que nos ha dejado en esta pandemia Estos contactos y estas cercanías también A Oscar Muntes, Secretario General del Sindicato que nuclea a los trabajadores de Estado De la provincia de Entre Ríos, Oscar, un gusto saludarte Samuel Benítez te saluda Hola Samuel, un gusto para nosotros poder estar conversando con ustedes Y también lo importante de esto es poder esplayarnos, llegar a muchos compañeros y compañeras Que fundamentalmente tienen que ver con el tema salarial Pero también es con las condiciones de trabajo, cómo vamos construyendo una paritaria integral Que esta paritaria integral habla de muchos aspectos Y eso son muchos aspectos de lo que fuimos a plantear hoy Donde la patronal planteó con mucha claridad el 10% que ofreció hoy Y nada más que eso fue llevar a la mesa de negociación Genera problemas y genera inconvenientes Porque el 10% seco a una propuesta integral que hacemos nosotros Que es trabajar sobre el salario que se ha deprimido El salario que ha perdido mucho poder adquisitivo Con respecto a lo que plantea la INDEC Y la inflación que ha perdido y ha superado todo lo previsto Lo que es los trabajadores bajo la modalidad de contrato de obras Que hay que aumentarlo porque son 35.000 pesos que perciben Se termina en cualquier momento la adicional y el bono COVID Los trabajadores bajo que planteamos en la sectorial de salud No pudimos avanzar porque no se discute dinero en las paritarias sectoriales Así como los trabajadores del CONNAF Llevamos una propuesta integral Esta propuesta integral que compete a todos los sectores Y esencialmente en buscar, articular y trabajar Sobre una base sólida Que podamos decir Vamos en camino de una paritaria que sea integral Y que sea conductiva No podemos quedarnos solamente con el porcentaje Que ofrecieron de frío Del 10% Porque nosotros entendemos Una propuesta integral Tiene que ver con todos estos puntos que te planteo Más el intuitivo de pasa planta permanente y de estabilidad laboral Que es el otro gran tema que nosotros estamos llevando a la mesa Hace mucho que vienen planteando el tema de la estabilidad laboral El tema de la estabilidad laboral y los pasa planta Nosotros lo planteamos en la reapertura del año pasado Lo volvemos a plantear Ahora toma cuerpo Lo trabajamos durante mucho tiempo Es real, es cierto que la pandemia Si bien nos acerca Nos dan estas posibilidades Estas herramientas para acercarnos Para tener una comunicación más fluida También es cierto que paralizó Y en este tiempo de pandemia Nosotros pudimos avanzar Sobre muchos instrumentos Que son esenciales para la vida del trabajador Y de la trabajadora Es real Y en este caso puntual Del intuitivo No pudimos avanzar Lo que nosotros necesitamos avanzar Y en el tiempo que necesitamos avanzar Sí, es que está casi completo Ya está casi terminado Y es lógico Que siempre le va a faltar algo Pero lo que nosotros hoy le planteamos A los paritarios del gobierno Que en el 2017 tuvimos un intuitivo Que fue muy pero muy bueno Donde miles y miles de trabajadores Pasaron a planta permanente Estabilidad laboral Recategorizaciones Contrato de obras a servicio Donde fue un hecho histórico Para la provincia de Entre Ríos Y nosotros en esta No podemos tener Un intuitivo que sea inferior Al que nosotros pudimos construir En el 2017 Si bien fue duro Fue largo Fue extenso Pero llegamos a un final Que fue muy pero muy bueno ¿Qué estaría faltando Oscar? De parte de la patronal Un poco más de predisposición Y tampoco No dejamos escapar La situación de Política del gobierno Hace muy poco Las elecciones Se han llevado a cabo Las pasos Y ha dejado un porcentaje Bastante preocupante En el oficialismo Sin entrar en partidismo Ni nada por el estilo Creemos que El empleado público Provincial Siempre ha fijado Un termómetro En las elecciones Electorales De la provincia ¿Vos considerás Que la falta De respuesta Ante todo esto Que plantea No solamente Uno salarial Sino que En muchos puntos Paritarios Como la seguridad Del trabajador El paso de planta La estabilidad laboral Del trabajador público ¿Ha generado Un descontento En los trabajadores Del Estado? Nosotros lo que Recabamos Es angustia Mucha incertidumbre Y muchísimo dolor Porque no No nos tratan Como deben A los trabajadores Del Estado Este es real A los trabajadores Del trabajador No podemos avanzar Lo que necesitamos Hoy nosotros Lo planteamos En la mesa Un trabajo técnico Que nosotros Desarrollamos Llevamos a la mesa Donde Demostramos A nuestro entender Y con mucha profundidad Que la situación Económica De la provincia Con respecto al 2020 Ha variado muchísimo Ha crecido muchísimo En ingreso No tiene Muchos problemas O prácticamente No tiene Tantos problemas Económicos Es que está En condiciones De poder ofrecer Una verdadera Recomposición salarial Para recuperar Lo que nosotros Perdimos en el año 2020 Transitar este año 2021 Y ponernos como meta El año 2022 Que sea el año De recuperación Genuina Genuina del salario Ahora bien Hay un elemento Que a nosotros Nos hace mucho ruido Que tiene que ver Con que el gobierno Nacional Adelante la paritaria El gobierno Nacional Acuerda con Nuestro sindicato A nivel nacional Conate Por arriba del 43% Y en convenios Especiales Superando el 50% Provincia de Buenos Aires Supera el 46% En el acuerdo Las otras provincias Que tienen relación Con nosotros Todas Superaron El 42% Los sectores Privados Rompieron el techo Del 42% Y a nosotros Se nos hace muy difícil Llegar a esta Y a eso hay que agregarle Que tenemos La mayoría De los trabajadores Y trabajadoras Del Estado Salarios Por debajo De lo que es La canasta Básica Familiar Entonces Genera Mucho Y sí Porque cuando hablamos De porcentaje También nos entrampamos Porque un porcentaje Es para un trabajador Que percibe 40.000 pesos Una cosa Y otro Para el que percibe 120.000 pesos Entonces El porcentaje También Entrampa Genera mucho más Distorsión Y genera más inequidad ¿Cómo encontramos? Es difícil Nosotros hoy lo planteamos Que tenemos muchas posibilidades De decir no a todo Ahora Necesitamos ir Para la positiva ¿Y qué camino Encontramos juntos Para poder recuperar Avanzar Y en esta realidad Que estamos viviendo Vimos con muy buenos ojos Y realmente Hoy lo tenemos Que reconocer Que por primera vez Vemos Que está previsto Que en el presupuesto 2022 Esté En el articulado La proyección De recomposición Salarial Para los trabajadores Del Estado Eso es una muy buena señal Que no lo veíamos Antes en los presupuestos Entonces Esa es una señal Muy interesante Porque ya estamos Incluidos Nosotros nos costaba Mucho que nos incluyan Y esto es un paso adelante Pero tiene que ver Con muchas Realidades Con todo lo que hemos pasado A los trabajadores del Estado Y fundamentalmente Que somos realmente esenciales Como lo planteamos hoy Que a los sectores Más golpeados Que más necesitan Esencialmente salud Tiene que Estar el reconocimiento Pero en serio En los salariales En serio En las condiciones de trabajo Y que no sea nada más Que Intenciones De que Son muy buenos trabajadores Y que con eso nos quedamos No alcanza Con el aliento Está todo bien Pero el trabajador Y el trabajador Necesita un salario mínimo Para vivir Y En esto del pluriempleo Te lleva A que tenemos salario de hambre Entonces el pluriempleo Te lleva A que vos estés 16 horas Fuera de tu casa Que necesitas Por una realidad Económica Y el que lo puede hacer Entonces ahí se generan Las inequidades El cansancio La fatiga Bueno Muchas cuestiones Que tienen que ver Con la realidad Que viven Sin duda que es así Los pasos a seguir ¿Cuáles serían? ¿Ha sido tajante Solamente La propuesta Del gobierno provincial El 10% Y ahora Desde el gremio ¿Cuáles son los pasos a seguir? Sí A ver Nosotros Planteamos en la mesa Que necesitamos Una respuesta Concreta A la propuesta integral Que hacemos La propuesta integral Abarca todos estos puntos Que tiene que ver También con El régimen de niñez Para el Congreso Un sector Que viene Luchando Peleando Planteando la necesidad No solamente Del reconocimiento Sino De una política Cierta Muy fuerte Y con Reaseguro Para el sector Más Más Descastigado Junto con salud Pero no hablamos Descastigado De ayuda Sino Con muchas necesidades Para poder llevar Adelante Adelante Las tareas El próximo jueves Creemos que va a ser A las 11 de la mañana Esto quedó Facultado Que del Ministerio De Economía Nos convocan Donde Tienen que Responder Al planteamiento Que hemos hecho ¿Cuál es el planteamiento Central Para poder Avanzar En esta En esta situación Paritaria? Es que El 10% Ofrecido En la mesa Hoy Sea A valores Del mes de septiembre Si nosotros Vamos a los valores Del mes de febrero Estaríamos En una Recomposición Que ni una Del 5 Del 6% Estaríamos Perdiendo Mucho más Aún Nos planteamos Que tiene que ser A valores Del mes de septiembre Para poder avanzar Y a su vez Una proyección De todos los otros puntos Que hemos planteado A ver cómo podemos salir De esta De esta situación Que nos sigue Entrampando En los otros puntos Que vos remarcás Y que son muy Importantes En tu Expectativa Y en tu Mirada ¿Crees que Que se puedan Llegar a considerar En su mayoría O en Algunos puntos Básicos Que vos mencionabas? A ver Nosotros Lo vamos a seguir Planteando Porque es real Y es cierto Que no solamente Generamos expectativa Por mí Es una cuestión De nosotros Generar expectativa Y llevar a la mesa De negociación Algunos puntos Que va a ser imposible Poder llevar Adelante O poder conseguirlo Y poder transitarlo Para llegar A buen puerto Lo que planteamos Es lo mínimo Lo básico Que necesitamos Como cada uno De los sectores Para poder Trabajar dignamente No es que Planteamos Algo alocado Que no Que no está Dentro de los cabales Cuando planteamos El sector salud Una recomposición Para todos los sectores Y que sea considerado Y que salga De estos salarios Extremadamente bajos Que tienen Lo hacemos Con un rigor Muy claro Donde el mismo ministerio Plantea Que es Loable este camino Que piensan Por ese sentido Ahora Nos encontramos Con los no Esos no ¿Cómo lo hacemos Para transformar en sí? ¿Y qué quiere decir Transformar en sí? Que un trabajador Que presta un servicio Básico Supere la canasta familiar Y si no supere La canasta familiar Estamos en problema Porque la atención También se va a resentir Porque necesitamos Tener un salario Extremadamente digno Para vivir Con solvencia Garantizar lo mínimo Indispensable Para cada uno Y ahí nosotros Nos paramos ¿Y cuáles son Las perspectivas Que tenemos nosotros? Esperamos Y entendemos Que tiene que haber Un razonamiento General Porque no nos podemos Quedar Con una propuesta Extremadamente fría Donde a la mesa Nos llevan Es el 10% Y nada más Y nosotros nos vamos Lo debatimos Venimos y decimos Sí o decimos no Pero es del 10% ¿Cómo se construye Una peritaria? ¿Cómo trabajamos Para ir avanzando En todos los puntos Que tenemos Que son re Re complejos Muy difíciles Y ahí nosotros Tenemos expectativas En lo que es El intuitivo De pasa planta permanente Estabilidad laboral No se tiene que dilatar más Tiene que ser un hecho Donde cientos De compañeros Y compañeras Trabajadores Y trabajadoras De la provincia Van a tener Eso reaseguro Que garantiza No solamente Vivir tranquilo Sino Esa mochila Que llevamos En la espalda Que cuando llega Un gobierno Sea de quien sea La variable de ajuste Somos los trabajadores Del Estado Eso garantizamos Con el pasa planta permanente Y la estabilidad laboral Y en los otros puntos Y lo que hemos planteado Es lo básico Un régimen de niñez Que lo están planteando Los trabajadores Hay un trabajo técnico Científico Comprobado Que no hay No hay fisura En el planteamiento Ahora es una cuestión Presuputaria Pero si es bueno Poder hablarlo en la mesa Con todos los sectores Para poder avanzar No se puede Tener a la minoridad De esta forma En como está hoy En la provincia Hay que ponerle fuerza A gana Y fundamentalmente Los recursos Para poder avanzar Y así te podemos Seguir planteando En todos los otros sectores Un trabajador De obra 35.000 pesos Y tiene Que pagar 5.000 pesos De carga social De monotributo 30.000 pesos Te gana el bolsillo Está por debajo De lo que es El mínimo salario El mínimo vital Y móvil No te alcanza Para sobrevivir 10 días Bueno, esas son realidades Que estamos planteando No es que estamos Planteando locura Estamos planteando Una realidad que duele Una realidad que angustia El día anterior Lo hablábamos En la marcha Con trabajadoras Compañeras Municipales Que caminaron Junto con nosotros Y me decían Nosotros Cobramos entre 8.000 y 9.000 pesos Porque es lo que nos queda Porque lo tenemos Todo empeñado Con crédito Con Con La tarjeta Que la gastamos Para comer Y que estamos Empeñados Y que sacamos Nuestros alimentos Cuando vamos a De primera necesidad Cuando vamos A supermercado En tarjeta Y pagarlo En 6 cuotas Puedes decir ¿Cómo pagamos Nosotros los trabajadores Nuestro alimento En 6 cuotas? ¿Qué nos pasó? Nos pasó que Tenemos embargado Casi de por vida La mayoría De los trabajadores Y trabajadoras Del Estado Del Estado El sueldo En alimento Nada más Estamos hablando Para poder sobrevivir Y que no nos alcanza Una realidad muy dura Una conjuntura Muy difícil Que tenemos que ponerle Mucho esfuerzo A todos Para poder avanzar En esto Yo sé Y entiendo Que las situaciones No son fáciles Y que son momentos difíciles Ahora Lo que estamos Atravesando Como trabajadores Y trabajadoras La necesidad que hay Puedo asegurar Que es muy muy dura Es cruel Y hay que estar En la piel De cada uno De los trabajadores Y trabajadoras Lo que sienten En el momento Cuando hacemos Una asamblea Cuando intentamos Y ahí empieza El enojo Empieza la rebeldía Empieza esta situación De enojarse con todo Y tienen razón Hasta Han interpelado Muy fuerte Al sindicato Y está bien Que pase Porque es necesario Es necesario Hablar Lo necesario Ahora Necesitamos También Buscar luces Que nos lleven A caminos Que sean distintos Y esas luces Las tiene que Plantear la patronal Las podemos plantear Los sindicatos Nosotros somos Una herramienta Para garantizar derechos Bueno En base a eso Vamos a seguir trabajando Esperemos que el jueves Esa luz Y ese camino Que planteamos Se abra Que sea Por la positiva Y que podamos Avanzar En una paritaria integral Que podamos decir A fin de año No perdimos Poder adquisitivo En el año 2021 Proyectamos En 2022 Que sea Para recuperar El salario Y que ese sea El horizonte Que nos planteemos Pensando en positivo Dios quiera Sea así Y si no Seguiremos peleando Como estamos acostumbrados Sin duda Que es así Queríamos La intención Mía era replantear Todos estos puntos Porque Sabemos que El gremio de actes Siempre Aparte De De la problemática Salarial Que es lo que más Preocupa hoy Al trabajador Entre Riano Ustedes Platea siempre Un paquete De puntos En la paritaria Que no es solamente Del salario Sino que Todo lo que conlleva La seguridad La estabilidad Laboral Al saber Que cada empleado O la mayoría De los empleados Públicos De la provincia Están pagando En crédito Los alimentos Es algo grave Y eso lleva Que es un sindicato Comprometido Y no solamente Que plantea argumentos Por decirlo Basados en el aire Sino que Ustedes se dedican Mucho Al estudio De sus argumentos A saber Cómo es la realidad Y de ahí Volcar En la mesa paritaria Un abanico De posibilidades Y un abanico De soluciones Al momento De plantearle Al empleador Cómo solucionar Estos problemas Del empleado Del empleado Público Entre Ríos Oscar Yo quería Perdón Que te corte También Destacar La lucha Que se está llevando En la ciudad capital De Entre Ríos Ahí en Paraná Es muy difícil La situación Del empleado municipal Ahí en Paraná Se ha dado Una lucha Bastante Ardua Unas marchas Bastante Contundentes Y el empleado Municipal Se ha comprometido No solamente Con su afiliación Al gremio Sino que Que en la lucha A la par Con el gremio Y sus dirigentes Primero Es que Esto es lo que vos Planteas Es real Es así Como dirigente Tiene que estar Comprometido Porque si no estamos Comprometidos Con la causa De los trabajadores Que nosotros Representamos Para que somos Gremialistas Que vamos a Estar en el sindicato Nada más Que por privilegio Nosotros no lo hacemos Por esto Hay una cuestión De sentimiento De pertenencia De por qué Necesitamos Rediscutir Con mucha fuerza El Estado Y el rol Del Estado Y ahí Es una parte Fundamental El salario ¿Cómo que no? Es fundamental El salario Ahora también Las condiciones De trabajo Tienen que ver Para completar Un abanico De situaciones Que para plantear Y para llevar adelante Porque no tiene que ver Solamente con los salarios Sino tiene que ver Con la seguridad Tiene que ver Con las condiciones Y tiene que ver Cómo transitamos Una carrera completa Para poder tener Previsibilidad Yo te digo hoy Que en ningún municipio De lo que nosotros Representamos Tenemos convenios colectivos Tenemos ordenanza De paritaria Es real Porque no la tenemos En ningún lado Y no la podemos transitar Porque no la podemos Lograr Y venimos trabajando Sí Venimos planteándolo Sí Que es difícil Es muy difícil Que cuesta mucho Reglamentar nuestra carrera En la administración Pública provincial Cuesta mucho Tenemos reglamentado Las paritarias La convocatoria Pero no tenemos Reglamentado Todos los otros elementos Y los otros puntos Que son claves Y centrales Y en el caso De los municipales Venimos planteando Que necesitamos Primer punto Que no la tenemos Todavía la convocatoria Estamos mucho más atrasados Segundo punto Es que entendamos Entendamos Y se entienda Que los salarios Que perciben los trabajadores Y trabajadoras municipales De hambre Es real No es mentira Nosotros no estamos inventando O diciendo De que Estamos mintiendo Los trabajadores Y trabajadoras Que nosotros Nos reunimos Y hablamos con ellos En la asamblea Descarnadamente La realidad cruel Que te cuentan Es muy dura Ahora Nosotros no podemos Hacerlo distraído No podemos No plantear La necesidad real Cruda Que estamos atravesando Porque Créeme que Duele muchísimo Cuando te plantean No nos alcanza Para comer No estamos hablando De que queremos Una recomposición salarial Para ahorrar Para comprar dólares Para fugarla Nosotros estamos planteando Que queremos Una recomposición salarial Para comprar Los elementos básicos Para comer Para poder Que nuestras familias En nuestros Udice Tengan lo mínimo Intespensable Para llevar adelante Sus tareas Que tienen que llevar Como individuo Lo que dice La constitución No estamos planteando Nada de la cosa Bueno En eso Estamos abocados Esperemos que Que la intendente Municipal Nos convoque Que se termine Con esto De criminalizar La protesta Porque no ayuda No sirve Son momentos Muy difíciles Que hemos atravesado En la Argentina Y que Si tenemos Que modificar Modifiquemos Ahora Hay que entender Que la pelea Es por Cómo recomponemos El salario Cómo le damos Dignidad A los trabajadores Y trabajadoras municipales Que el salario No le alcanza Ahora Cuando vos me lo planteás Lo digo En un sentido Metafórico Un dirigente O un funcionario Que percibe 150 mil pesos No va a tener Las mismas dificultades Que el que va al cajero Y nada más Que saca 10 mil pesos Porque En los otros 30 mil pesos 20 mil pesos Lo tiene embargado En tarjeta En crédito Porque necesitaba Para sobrevivir Son realidades Muy difíciles ¿Hay un aburguesamiento De la política De la clase política En general? Totalmente Nosotros lo vivimos Planteándose mucho Y eso es lo que A nosotros Nos preocupa mucho Que Cuando Vos tomás Distancias De la realidad De la problemática Que tiene el ciudadano Llámese Trabajador estatal Trabajador privado Trabajador desocupado O la sociedad Es un conjunto Cuando hay Cuando sucede eso Es que no queremos Entender la realidad ¿Y sabés cuándo está el problema? Cuando está en crisis El cargo Que vos tenés Para garantizar Los privilegios Para llevar adelante La vida que vos armaste Y ahí es cuando Se pone en crisis Nosotros decimos Estamos en crisis Constantemente Porque El 50% Casi De los trabajadores Y trabajadoras Del pueblo argentino Está por debajo De la línea De la pobreza Hay que repensar Cómo estamos Nosotros venimos De participar Del encuentro De la región Pampiana De la CTA Autónoma Como asociación Trabajadora del Estado Ahora Estamos dentro De los aglomerados Más comprometidos Que tenemos En nuestras provincias Con más pobreza Con más necesidades Y hay que atenderlo Porque nos pasa Solamente Con recomponer Cuando lo amplías Al trabajador del Estado Es una parte Ahora Cómo Trabajamos En el conjunto Para que la rueda En nuestra provincia Tenga otra dinámica Para que no haya Tantos Pobre con necesidad De nuestra patria Es doloroso Es triste Donde vos ves Y lo hablamos Y lo discutimos Y lo planteamos Familias Cuando nos plantean Que la necesidad De sobrevivir Bueno Eso Es un tema Gravísimo Porque una cosa Es cuando vos Estás planteando Los elementos Cuando lo tenés Para llevar adelante Tu vida cotidiana Y otras cosas Es cuando vos No tenés perspectiva Es muy triste Cuando los 15.000 pesos O los 20.000 pesos Que intentan Por un lado Por el otro Llegar O tener Por el plan Por la tarjeta Por el programa Que sea Todos sabemos Que más allá De las Opiniones Que tengamos Es imposible Poder sobrevivir Con ese monto Ahora Hay que articular Porque es muy fácil Decir Que vayan a trabajar O Los estatales Que trabajen más Si nosotros Nos estamos planteando Que necesitamos Articular Con más fuerza Que necesitamos Tener un estado Más fuerte Ahora La distribución En la Argentina Lamentablemente Es muy desigual Hay muy poco Que cada vez Tienen más Y hay mucho Que cada vez Tenemos menos Bueno Esa es la gran Discusión que tenemos Y no solamente La tenemos Como trabajadores Del Estado Sino la tenemos Como el conjunto De la sociedad Más allá De los sindicatos Ser actores Del horizonte Laboral ¿Vos crees Que los gremios Tendrían Que plantearse Ideológicamente Ya una incursión Representativa En la política Argentina Porque Vemos hoy Una Disputa Entre sectores Entre dos sectores Que son divididos No es necesario Nombrarlos Pero Antes Y a favor La hegemonía Pero Los problemas Estructurales No se solucionan Nosotros estamos Convencidos Que por ahí Nos está la solución Que Plantear El antagonismo De como se lo plantea Nos sirve Que hay que Aportar fuertemente Pero con mucha fuerza A la producción Nosotros planteamos Porque venimos De esa De esa realidad Pero con mucha Intervención fuerte Del Estado Donde el Estado Tiene que garantizar La regulación Si el Estado No está para garantizar La regulación No garantiza Regular Y no garantiza La equidad Vamos a tener Esta misma realidad Donde Un sector Va a tener Cada vez más Y el sector Mayoritario Va a tener cada vez menos Necesitamos repensar Un país Para todos los argentinos Y argentina Un país Donde Nosotros sabemos Y siempre lo hemos hablado Lo hemos discutido Y lo hemos Llevado hasta el fondo De que es extremadamente rico De que es extremadamente productivo Ahora también Hay una definición Muy profunda Que es ¿Por qué tenemos Tantos Millones de argentinos Debajo de la línea De la pobreza? ¿Por qué tenemos Tantos gurises Debajo de la línea De la pobreza Y no le alcanza Para vivir? ¿Qué nos pasa Como sociedad? Y ahí ya saliendo De los trabajadores Del Estado Sino repensando En una sociedad Que realmente Tiene que plantear Un esquema Totalmente diferente La salida ¿Por dónde es? Nosotros planteamos Que es necesario Que los trabajadores Y trabajadoras Nos metamos Incursionemos Muy fuerte En la política Porque No hay que tenerle miedo Es lo mejor Que nos pasa La política Porque Que los políticos Fache No quiere decir Que la política No es la mejor herramienta Que tenemos nosotros Para transformar la realidad Es la única herramienta Que tenemos No tenemos otra El poder económico Tiene el poder económico Y todos los días Lo transita Nosotros tenemos La política Y la política Es la mejor herramienta Que tenemos Bueno Son caminos Muy duros Que tenemos Que los vamos a seguir Transitando Seguramente Vamos a tener Muchos vaivenes Otros van a venir A tomar la pota nuestra Y hay que seguir En estos caminos Porque estamos convencidos Que si no hay sindicato Si no hay organización Los derechos Se van a perder Mucho más aún Sin duda Que es así Ya para dejarte ir Oscar Y no robarte más tiempo Una apreciación De lo que ha sido La manifestación popular En las últimas elecciones Paso De parte tuya ¿Cuál sería? Mirá No hay que renegar Cuando la población Se define por un lado O por el otro Porque si no Es muy fácil Hacer juicio de valor De enojarse Con la población Cuando no acompañó No avaló Mi propuesta Lo que sí hay que pensar Es por qué Por qué pasó Es cierto que nosotros Lo tenemos bien definido Bien claro Nosotros no queremos Que gobierne la derecha Porque tenemos Ideológicamente claro Cuál es el camino Que tomamos Y qué es lo que queremos Ahora ¿Estamos dispuestos A resignar derechos? No ¿Queremos construir Derechos en conjunto Para que la población Tenga más posibilidades? Sí Bueno En eso Ahora Hay que prestar atención Qué es lo que dijeron Las urnas Por qué lo dijeron Por qué muchos Y muchas trabajadores Y trabajadoras del Estado Han planteado Diferencias Por qué Muchos sectores Que habían acompañado Que tenían Muchas expectativas De que sea diferente Han dicho Hay que Prestar La atención Y sacudieron Y hay que prestar la atención Porque no En esto es cuando No me vuelto Nosotros decimos Que en democracia Hay que escuchar Mucho al pueblo Y cuando el pueblo dice Hay que virar Y cambiar el rumbo Hay que cambiarlo Porque se están haciendo Las cosas mal Bueno En eso nosotros Somos muy consecuentes Y el pueblo es soberano Y nosotros lo que más Tenemos que defender Es la democracia Tenemos que cuidarla Mucha Y que en democracia Tenemos que Disseguir todo Discutir todo Pero fundamentalmente Cada vez más Robostezarla Y que en democracia Tenemos que seguir creciendo No podemos tener Ninguna diferencia Con respecto a Que lo que eligió Que podemos estar de acuerdo No es otro tema Ahora Que si hay un fuerte Llamado de atención Muy fuerte Llamado de atención Que hay que modificar Y si no modifica Es pocaíto su des Oscar Montes Muchísimas gracias De Diario Gremial Ha sido un gusto Nuevamente tenerte En nuestro espacio Ha sido un gusto Para mí Le dejo un abrazo grande Hasta luego Así pasaba El Secretario General De ATE De la provincia De Entre Ríos